Amor de madre, sentimiento divino Especial Sergio Junior Por tus consejos, tus cuidados y tus oraciones The Kingdom Record I love it mom Gracias señor, porque soy un hombre bendecido Una vez más yo te estoy agradecido Pusiste en mi vida a alguien muy especial Que me llena de alegría y a quien quiero dedicar esta canción Desde el fondo de mi corazón Un reconocimiento por su dedicación Ese es igual, que no tiene comparación Esta va para mi madre, pues ella es la razón Amor de madre, sentimiento divino Sierva de Dios que guía mi camino Por tus consejos, tus cuidados y tus oraciones Hoy puedo declararme bendecido Amor de madre, sentimiento divino Sierva de Dios que guía mi camino Por tus consejos, tus cuidados y tus oraciones Hoy puedo declararme bendecido Más perdóname, te lo pido por favor Por todas esas veces que te levanté la voz Cuando yo te hice sufrir o te hice llorar Lo siento de verdad, no volverá a pasar Yo te amo, eres mi tesoro más preciado Un amigo que el Señor a mi lado ha colocado Tus consejos, tus cuidados, me han hecho mucho bien Por contar del uno al cien cuando más yo me he portado Amor de madre, sentimiento divino Sierva de Dios que guía mi camino Por tus consejos, tus cuidados y tus oraciones Hoy puedo declararme bendecido Amor de madre, sentimiento divino Sierva de Dios que guía mi camino Por tus consejos, tus cuidados y tus oraciones Hoy puedo declararme bendecido Ni siquiera con esta canción Puedo expresar cuán agradecido estoy al Señor Por tenerte a ti como madre Gracias por tu amor, por tu paciencia Por todo lo que haces por mí Gracias por creer en mí Tú y papá son extraordinarios Simplemente asombrosos Te amo No, recuerda siempre estas palabras Yo siempre seré tu niño Tú sabes, seré Junior Amor de madre, sentimiento divino Sierva de Dios que guía mi camino Por tus consejos, tus cuidados y tus oraciones Hoy puedo declararme bendecido Amor de madre, sentimiento divino Sierva de Dios que guía mi camino Por tus consejos, tus cuidados y tus oraciones Hoy puedo declararme bendecido